Sin duda el año pasado ha sido en lo que va el siglo XXI y creería que en la historia de la educación el año más difícil a nivel educativo con todo lo que nos ha tocado enfrentar donde nadie estábamos preparados para afrontar esta situación y bueno, lo hemos intentado sobrellevar de la mejor manera posible. Este año hemos logrado volver a la presencialidad no de una manera normal como fue en su comienzo, ¿no es cierto? Pero bueno, con una rotación de chicos de una semana cada grupo pero al menos logramos que los chicos vuelvan a la escuela y los docentes vuelvan a las aulas que la verdad que lo estaban necesitando tanto los alumnos como el personal docente, ¿no es cierto? Para el inicio de clase hemos tenido que cumplir una innumerable cantidad de protocolos, ¿no es cierto? Con medidas sanitarias, de sanitizantes y bueno, en el caso nuestro tenemos tres ingresos habilitados se les toma a los chicos la temperatura al ingresar se les da alcohol en gel, ¿no es cierto? que están en todas las aulas, en los baños los baños se higienizan continuamente el patio de la escuela se ha dividido en sectores porque tenemos que mantener la distancia social los chicos están continuamente con el barbijo puesto al igual que el personal de la institución y bueno, de a poco vamos tratando de acomodarnos a la situación, ¿no es cierto? que ya como decía recién es algo totalmente nuevo para todos, ¿no es cierto? Y comentamos a la audiencia, estamos observando lo que es el patio, está totalmente separado como hace referencia a Hugo en esta vuelta han podido tener todo el cuerpo docente Alejandra, buenos días Hola, buenos días Sí, en realidad volvió casi todo el cuerpo docente pero como decía Hugo el año pasado pasamos una situación la verdad que muy particular pero en lo profesional para los profesores fue realmente agotador no solo para el personal porque ya te digo, tanto los docentes los padres, los alumnos como que no fue una situación normal esto tampoco es lo normal pero bueno, estamos tratando de que entre el cuerpo directivo los docentes, padres, alumnos porque esto es un conjunto de situaciones que se tienen que dar para que esto se pueda llevar a cabo así que lo que más pedimos es paciencia y bueno, mucha colaboración porque todos estamos necesitando que esto funcione que la bimodalidad tenga su fin tenemos docentes aislados y esas cosas por ahí llevan a que una organización cueste un poquito más pero estamos haciendo todo lo posible para que tanto los padres se queden tranquilos los chicos estén cuidados acá adentro y con todos los protocolos como decía Hugo porque la verdad que se está continuamente informándole y pidiéndole y la verdad que los chicos se han portado de una manera excepcional acá adentro porque realmente cumplen con todo lo que se les pide y están atentos ¿Estamos con burbujas? Estamos con burbujas como decía Hugo, tenemos un sector o sea, son tres sectores en cada sector hay tres aulas por lo tanto, tres docentes tres preceptores y los docentes también tienen su burbuja o sea, cada sector tiene su sala de profesores cosa que justamente también no haya nueve profesores en la sala de profesores y que puedan diferenciarse a la hora de un caso o de un posible caso así que también tenemos nuestro sector de aislamiento por cualquier situación que suceda dentro de la escuela que gracias a Dios no ha sido todavía usada y bueno, ahí estamos organizándonos y poniéndole toda la onda para que esto funcione ¿En cuanto a la tecnología con la que están trabajando? ¿Cómo estamos este año? Bueno, sí la verdad que tenemos una linda noticia para darles a todos ya comenzamos esta semana hay un sector que ya está funcionando hemos hecho una inversión al menos para nosotros muy importante muy considerable en tecnología en lo que es el acceso a internet la institución va a contar calculamos hubo una demora en los tiempos por un tema de que justamente el técnico tuvo que estar aislado justamente como todo se vuelve a repetir y bueno esta semana comenzamos con los trabajos se contrató un servicio de fibra óptica de 30 megas para la institución se van a poner distintos soportes técnicos dentro de lo que es el edificio lo cual nos va a permitir que la totalidad del alumnado y los docentes estén conectados a través de la red de wifi hemos implementado en una de las salas especialmente en la sala de biblioteca un sistema donde el docente en el caso de que está aislado y no pueda concurrir a la institución en forma presencial lo puede hacer el dictado de clase de forma remota el alumno va a estar en el aula presenciando a través de una pantalla la clase virtual que el docente les va a ir dando es como si fuera un zoom pero acá dentro de la institución y es genial porque están todos los compañeros y la clase es como en vivo exactamente la clase va a ser como en vivo así tratamos de evitar en lo posible lo que es hora libre o retirada antes que rompería la burbuja la verdad que esto se ha logrado te diría que el año pasado al no poder hacer beneficio se hizo exclusivamente con lo que es el pago de las cuotas de los chicos que los padres déjame agradecerles hemos tenido un año muy difícil y así todos han hecho un enorme sacrificio por cumplir con la cuota de la institución a la cual estamos muy agradecidos y se pudo volcar parte de eso destinado a poner un sistema de internet que en palabras del técnico nos decía Hugo lo que ustedes están poniendo acá es a nivel universitario o sea es lo mismo que están usando las universidades nosotros tenemos cinco soportes técnicos creo que se llaman replicadores de wifi si no me equivoco y en cada uno de ellos se pueden conectar hasta 400 personas o sea que cubrimos la totalidad de todo el alumnado el día que la clase presencial vuelva a ser al 100% también puede conectarse todo el alumnado así que la verdad que para nosotros es algo muy importante poder brindar este servicio ¿ya está funcionando? en parte tenemos todo lo que es el equipo directivo ya tiene todo conectado a a la fibra óptica y como decía Hugo la sala de biblioteca tiene también directo todo con fibra óptica y por ahora tenemos un solo switch que es el replicador digamos de wifi que abarca cuatro aulas en esta semana deben de llegar los demás porque la verdad que no eran muy económicos y queríamos probar si realmente funcionaban para antes de hacer la inversión total así que esta semana llegan los demás estaríamos hablando de una semana más o menos tener todo todo en orden hasta la próxima Gracias.